Y con esta melodía recordamos al gran huancho por la Valencia ¡Huancho! ¡Ay! Como yo no tomo ron, como yo no tomo ron Lo trago, me lo dan en plata Para comprar un carro por, para comprar un carro por y disfrutar a la muchacha Pero si lo compro sería mi perdición, le echo gasolina y me voy de fundación Pero si lo compro sería mi perdición, le echo gasolina y me voy de fundación, fundación William Elías y Patrín Paterno, el party ¿Cómo sería pa' pegarnos una cojilla? ¡Vámonos! ¡Ay! Y como yo no tomo ron, como yo no tomo ron, lo trago, me lo dan en plata ¡Oh! Ahí para comprar un carro por, para comprar un carro por y coger para la plaza Pero si lo compro sería mi perdición, le echo gasolina y me voy de fundación, fundación ¡Ah! 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 Que repetiría En Santa Marta, Nelson Wilches y en la tierra de García Márquez, Leiter Salgado, ese es mi papá ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.